Hoy en Delicious Marta prepararemos estas barritas de mantequilla de almendra que podéis llevaros para desayunar o para tomar como un pequeño snack cuando más os apetezca Barritas de mantequilla de almendra con pistachos Lo primero que haremos será preparar la base de las barritas Para ello mezclamos el coco rallado, la harina de almendra, la harina de trigo integral, el sirope o miel y el aceite de coco fundido Lo mezclamos todo hasta tener esta mezcla que veis que parece arena mojada La pondremos en un molde de plum cake alargado forrado con papel vegetal y presionamos con una cuchara para que quede bien compacto y liso Ahora lo horneamos 20 minutos a 180 grados hasta que esté dorada la superficie Por otro lado mezclamos la bebida vegetal con la vainilla y la ponemos en un cazo con la maicena Antes de encender el fuego, removemos bien hasta que esté bien disuelta Y una vez la hayamos disuelto, encendemos el fuego y vertemos la miel o el sirope Removemos constantemente hasta que veamos que espesa En unos 5 minutos será suficiente Ahora retiramos del fuego y añadimos la mantequilla de almendras casera Que no es nada más que triturar las almendras en un procesador de alimentos potente hasta que quede en crema Una vez tengamos la base ya horneada, repartimos por encima esta crema que hemos hecho y espolvoreamos chips de chocolate y pistachos troceados Lo dejamos enfriar a temperatura ambiente y después lo llevamos a la nevera hasta que esté completamente solidificado Y barritas listas A continuación os dejaré los ingredientes exactos para preparar esta deliciosa receta Espero que os haya gustado muchísimo Nosotros nos veremos muy pronto con más recetas deliciosas ¡Hasta pronto! ¡Sed muy felices!